Mmm Ay no te desesperes Ni ten paciencia Que toda la vida viene No se trata de velocidad Sino resistencia A lograr lo que se quiere Por eso dale mueve Te mueve la cadera Vamos a gozar la vida En lo que la suerte llega Por eso dale mueve Sacude los demores Llegó papá Me gusta el valla Mujer del pelo cielo Me gustan las ganas Mujer del carnicero Me gustan las ganas Intensamente De estar bien Eres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!